Yo soy 100% Tejano, la música que llena tus sentidos, la música que llena tus sentidos Yo soy 100% Tejano, la música que llena tus sentidos No tienes corazón, me robas la ilusión de ser feliz En el tiempo aprendí que no eres tú para mí, me haces sufrir Ha llenado un montón de caña, de lágrimas, de tristeza inmensa ¿Qué más quieres sin mí? ¿Tú ves que me estoy volando? De dolor y de temor me causó, ve a pie a no morir Hoy rompo el silencio, estando a tu lado con gran error Tú no tienes corazón, me robas la ilusión de ser feliz Hoy rompo el tiempo aprendí que no eres tú para mí, me haces sufrir Ha llenado un montón de caña, de lágrimas, de tristeza inmensa Hoy rompo el tiempo aprendí que no eres tú para mí, me haces sufrir Hoy rompo el tiempo aprendí que no eres tú para mí, me haces sufrir Hoy rompo el tiempo aprendí que no eres tú para mí, me haces sufrir Buenas noches, Montierrez Estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes, no, ni los saben Pero muchas gracias, muchos besos para todos los que están aquí con nosotros Con todo corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!